lo paqueta dice que lo paqueta que le largamos para para toda la previa para la tarta ese es por el honor por el auto aaaah No, no, hijoló. ¡Ah! ¡Para! ¡Pandamos detergente, hijoló! Mirá. ¡Ju, ju, ju! No te ganes, no te ganes. Largalo vos, Lee, largalo vos. ¡Largalo vos! ¡Dale el visto bueno! ¡Para! 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 ¡Agárralo bien! ¡Agárralo bien! ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levantá el alto! ¡Vamos! Está cagado, está cagado, está cagado. Si no está aquí, está cagado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Vamos! Lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó, lo aplastó. Lo aplastó. Lo aplastó. ¡Ya, dale! ¡Vamos! ¡Vale, cuchi! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Bravo! ¡Vamos, mira! ¡Vale como respira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ven! ¡Cocá, las manos te duela, ¡hijoé! ¡¡Je jajajajaja! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale!